Reciban un cordial saludo, soy Constanza Rojas, instructora certificada, sublicenciada y agente. El método de la regeneración del cuerpo mediante la acción del alma. Dios da en general a todos el mismo conocimiento expresado de manera completamente universal en el caso de que todos tengan el mismo cuerpo, por ejemplo, en las personas. Y resulta que cuerpos idénticos tienen el mismo nivel de conocimiento enviado por Dios. Y hay una sola cosa, incluso si en esta tecnología una persona aprende las tecnologías del desarrollo eterno, y serán así, incluso por un momento o durante un número eterno de años, sólo para transmitir esto. El impulso puede ser un largo curso de conferencias, o simplemente un brillo único allí, un milisegundo, un pico segundo allí, no importa, instantáneo, o sólo un resplandor del alma. Entonces, todas las personas serán realmente eternas, porque al menos uno lo ha logrado. ¿Sabe cómo gestionar con estas dos tecnologías de control? La imagen del órgano o pieza dental pintada por Grigori Grauboy y la secuencia numérica respectiva para regenerar esta estructura en el cuerpo físico humano. Estas y muchas más tecnologías de control se desarrollarán en nuestro próximo seminario de acceso pago, Regeneración de Órganos, con las tecnologías de Grigori Grauboy. ¿Dispuesto a regenerar su canino superior? Le invito a dar clic en el enlace que aparece en la descripción de esta publicación. Este seminario de acceso pago está dirigido a quienes tienen un interés serio en gestionar por la regeneración de sus órganos y estructuras del cuerpo físico. Gestionaremos con más de ocho seminarios del autor. Será un trabajo intenso, fluido, consciente y fructífero, que evidentemente va muchísimo más allá de gestionar con series numéricas. Implica un proceso de estructuración real de la conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!